Muchísimos países hay bellos en el mundo Muchísimos países dignos de admiración Pero mi Guatemala, querido amigo mío Mi linda Guatemala no tiene parangón Dios derramó su gracia en mi patria querida Al fin supremo artista su don manifestó Con miles de colores embelleció el paisaje Con miles de luceros su cielo iluminó Como se llena de gozo el alma mía Cuando pronuncio su nombre con fervor Oh Guatemala, mi sueña patria mía Permite que pregone tu hechizo y tu candor Esos volcanes que apuntan hacia el cielo Testigos mudos de tu pasado son Tus lagos son azules, tus ríos anchurosos Y hablando de mujeres somos puro corazón De todo allí en mi tierra De todo aunque en pequeño Lugares pintorescos bañados por el sol Mi patria mía Mi patria, amigo mío Mi patria es un ensueño Y en este rinconcito soñaba más y yo Puedes hablar de mí Lo que te venga bien Lo que te venga bien Puedes decir que fui Un juego que jugaste bien Está muy 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 bien Puedes decir que no Que nada ha sido en ti Que tu cariño fue Que tu cariño fue Una aventura en el ayer Está muy bien 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 Estos musiqu Ber vendo Un fuego del fuego Le 뉴스 Está muy bien Estamos Estos 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 Y Estos tested Gracias por ver el video. 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 Oh Guatemala, mi sueña patria mía, permite que pregone tu hechizo y tu candor. Música Esos volcanes que apuntan hacia el cielo, testigos mudos de tu pasado son. Tus lagos son azules, tu río sanchuroso. Y hablando de mujeres somos puro corazón. Música Cuando pronunció su nombre con fervor. Oh Guatemala, mi sueña patria mía, permite que pregone tu hechizo y tu candor. Muchísimos países hay bellos en el mundo. Muchísimos países dignos de admiración. Música 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 Música